Por ahí se viene la papa En busca de su pavito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy malito Si la pava no lo busca, el pavito se le enamora Si la pava no lo busca, el pavito se le enamora El sabor El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre y el quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre y el quiere ser libre como mariposa Que la pava no lo gusta, el pavito se le enamora Que la pava no lo gusta, el pavito se le enamora Música ¡Ay, Esther! ¡Ya te vi, rata! Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las carnotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las carnotas como Lucifer ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! Con la mini falda que se puso ayer Parece muñeca de chapul de jefe Con la mini falda que se puso ayer Parece muñeca de chapul de jefe ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! Es ahora Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las carnotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las carnotas como Lucifer ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue el chaval! ¡Esta noche no para! ¿Y cómo suena eso, muchachos? Estando ahí en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Nos fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ya no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, ya así no más Un paso para adelante y otro para atrás El que está sentado allá La legría se le responde Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la cortota Para que baile con el brazo Y si la besa en la boca Que le dé su tacón, 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 tacón No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ya no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, ya así no más Un paso para adelante y otro para atrás Así no más, ya así no más Un paso para adelante y otro para atrás Y esa noche dice Rubi que ya no le gusta peluda Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito muy bonito peludito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te falló Sabe que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo te amores tu peludo Soy muy feo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo te amores tu peludo Soy muy feo peludo Y este perrito Este es el ingeniero Fenton Dulcios Y Walter Perites Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me peló a mi perrito Un perrito muy bonito peludito Que yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque Ya no se me hace peludo Ya no lo quiero peludo Yo no me hace peludo Se me lo pego peludo Porque Ya no se me hace peludo Ya no lo quiero peludo Yo no me hace peludo Se me lo pego peludo Eso Y ese perrito chefe Pronto echará pelo Es que don Chirino Ya lo está peluqueando el perrito esta noche Sí Peludo no lo quiere buchi 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 Peludo no lo quiere buchi 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 Peludo no lo quiere buchi 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 Peludo no lo quiere buchi 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 ¿Dónde está el ingeniero? ¡Hoyoracio! ¡Hay que darle a un perrito! Peludo no lo quiere fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quiere fuchi, fuchi, fuchi Peludo no lo quiere fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quiere fuchi, 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 fuchi ¡Eh! Yo sí me gusta peludo Peludo, pelado, peripim, budo ¡Eso! ¡Se me cansaron! Eso me gusta que no se hayan cansado Porque seguimos con ese sabor de ese violincito